Buenos días, mi señorería, buenos días porque este vídeo lo estoy subiendo por la mañanita, tempranito, como le gusta a mis señoras, ¿vale? Luego por la tarde, que lo vean los desgraciados que quieran, pero por la mañana, mi señora, tienen aquí su videíto, ¿vale? Su videíto con las últimas actualizaciones y con las últimas novedades del tema Rocio Carrasco. El tema Rocio Carrasco que se supone que tenía 13 episodios, pero al final son 13 episodios más 200 bonus clip. Voy a comentaros las últimas novedades y voy a comentaros las últimas curiosidades, siempre dando mi opinión, que ya sabéis que no tiene por qué ser, la verdad absoluta, pero que yo sé que a ustedes os encanta. Y como yo sé que a ustedes os encanta, voy a recordar a todas que os suscribáis a mi canal y que le deis un like. Pero además, tengo que explicaros algo antes de comenzar con el vídeo. Os voy a dejar en la descripción, en la primera línea de la descripción, un enlace para todas aquellas señorerías que me quieran apoyar, para que yo pueda seguir dedicándome a esto, ¿vale? Porque los vídeos estos ya sabéis que me dan muchos problemas y demás, ¿no? Entonces no sé cuánto tiempo me va a durar. Si queréis apoyarme y que yo pueda seguir estando aquí trabajando de esto, tenéis un enlace en la descripción por la que tan solo 90 céntimos, un café, es como invitarme a un café, ¿vale? Imaginaros que me invitáis a un cafecito, un cafecito al mes, 90 céntimos al mes, y que además cuando te pidas el método de pago lo puedes poner por la factura del teléfono móvil y ni te enteras, o sea que tienes 90 céntimos y más de gasto. Y bueno, vamos a ver quién me apoya más. De momento tengo bastante gente que es miembro de la chavalería, pero quiero ver si realmente la señorería es tan potente como parece. O sea, realmente la señorería es increíble, ¿vale? A número de likes, visitas, suscripciones, tienen todo el poder del internet ahora mismo en su mano. Y nos falta por comprobar si le hacen frente a la chavalería en nivel de miembro. Quiero recordaros que una vez batí el récord de miembro, ¿vale? Fuimos como 2.500, 3.000 miembros en una noche, ¿vale? Pero quiero comprobar si la señorería me apoya. La que quiera, ¿eh? La que no quiera, no pasa absolutamente nada, os quiero igual. No es obligatorio, podéis seguir viendo mis vídeos y todo. Simplemente que la gente que se haga miembro, pues podrá disfrutar de todos mis directos íntegros y sin anuncios y alguna que otra ventajilla. El grupo de Telegram, el grupo de Discord, pero más que nada es por apoyarme, ¿vale? La que quiera, la que no quiera, no pasa nada. El enlace lo tenéis en la primera línea de descripción. En vuestras manos lo dejo. Bueno, hay varias cosillas que quiero comentar en este vídeo, ¿vale? Las voy a compactar todas. Esto es como un pack. No sé cómo quedará de largo, pero quiero que lo gocéis. Sobre todo a mi señora que la están viendo por la mañana como a ella les gusta, con su churrito, con su tostadita y su zumito, ¿vale? O con su café, con lo que sea. Esta es una imagen de hace unos días. Rocío Carrasco y Fidel se fueron de cenita a un restaurante de la hostia con el equipo de la fábrica de la tele. Carlota, Valdepera... Y yo aquí me pregunto, ¿no? O sea, ¿para celebrar el éxito de la docuserie? ¿Para celebrar el qué? Esta señora ha ido a la tele y ha hecho un documental porque dice ser una mujer maltratada y que la ha pegado su hija también. Lleva 20 años sufriendo. ¿Eso es lo que tenéis que celebrar? ¿A ustedes realmente os importa el caso como tal, el sufrimiento y todas estas mierdas? ¿O realmente esto solamente es espectáculo y que os ha salido bien la jugada a nivel de hundir a alguien? Pregunto, ¿eh? No confirmo. Pregunto. Detalle importante. David Valdepera tiene un pin en el bolsillo de un meme de Rocío Carrasco en el que pone... No lo veis en la foto, ¿vale? Pero eso es un meme de Rocío Carrasco en el que pone... No tiene coño. No tiene... Es que esa frase le hace mucha gracia a los progres estos. O sea, resulta ser que aquí nos importan las mujeres y que las mujeres no se metan en ciertos altercados. Depende quién sea la mujer. Feminismo selectivo, ya lo sabéis. De hecho, esto a mí no me haría gracia. O sea, ¿os imagináis que hicieran memes con Rocío Flores pegándola a la madre, ¿no? Y hicieran memes así como si fueran divertidos. Pues los de Sálvame, el otro día sacaron en su programa hasta camisetas de este meme. No tiene coño. Que es una mujer que está expresando cómo le entraron ganas de irse para otra, ¿no? Pero claro, esa otra mujer que lo está haciendo de puta madre en Superviviente y que tiene que ganar Superviviente porque se lo merece. Pues para esta gente vale menos, por lo que veo. De hecho, otro ejemplo de que el feminismo de esta gente es selectivo es el hecho de que todavía Chayo Moedano está sentadita en su casa esperando a que Carlota Corredera o Ana Bernal Triviño o Irene Montero le tiendan una mano como una mujer que es. Ya sabéis, lo estuve explicando en un vídeo del canal secundario que el otro día Chayo Moedano publicó esta captura de pantalla con Kiko Hernández que era muy desafortunada por parte de Kiko Hernández y que no era muy feminista. Le echaba en cara un supuesto dinero que Chayo Moedano le debía a alguien, le echaba en cara para qué sería ese dinero y además decía Kiko Hernández o daba a entender en estos mensajes que tenía una información que estaba deseando declararla delante del juez con la que podrían quitarle la custodia de su hijo a Chayo. No puedo creerme que Kiko Hernández ponga... estos mensajes tienen que ser falsos, o sea, Kiko Hernández tiene una bata rosa, ¿eh? O sea, Kiko Hernández tiene una bata rosa en su Twitter. Si tiene una bata rosa quiere decir que es muy feminista, ¿no? Gracias a todos los medios que habéis dado difusión a los amenazantes mensajes machistas que he recibido de Kiko Hernández y utilizando a un menor, a mi hijo, para atacarme. Qué cosas, ¿verdad? Llevan años llamándome todas las semanas para saber mi opinión de cualquier cosa y ha sido publicar los mensajes, o sea, está diciendo Chayo Moedano que qué cosas que siempre le están llamando, me imagino que se referirá a este mientras que se ha estado emitiendo la serie, ¿no? Que le han estado llamando, invitando al programa para preguntarle la opinión o lo que sea y que ahora de repente que Chayo Moedano ha sacado esto han desaparecido las llamadas. Esos Chayo es seguramente que han perdido tu número. Ha sido publicar los mensajes y las llamadas y han dejado de insistir. No esperaba que me fuera a ayudar Carlota Corredera. Muy rápido dijo que tenía la mano para todas. ¿Cómo es eso de perro no come perro? Pues eso, entre vosotros os chupáis el culo, pero poco defendéis la verdad. Tengo tanto material que no sé por dónde empezar, pero empezaré porque me habéis hecho sentir mucho miedo y me han podido los ataques a mi persona llegando a dejar una herida incurable. Voy a luchar porque se sepa la verdad. Gracias de nuevo a todos por la difusión. ¿En qué quedará esto? ¿En qué quedará esto? Por otro lado tenemos a la experta en violencia de género, Ana Bernal Triviño, amiga de Carlota Corredera y de la directora del programa, ¿no? De hecho, hoy creo que tenían otra colaboración pendiente, ¿no? Un evento, no me acuerdo cómo vida, ¿no? Pero ya se han dejado de ver juntas por muchos sitios, ¿no? Que ha sacado un artículo que parece que responde a... ¿Os acordáis lo de esta semana? Las niñas de Tenerife, pero no mencionaron nada. Las feministas de lo de las niñas estas de San John de Pi. El vídeo este, ¿vale? El vídeo este que hice en el canal principal. De no uséis el dolor, ¿vale? Parece que está respondiendo a esta gente y nos dice, ¿pero quién ha dicho que las feministas odian a los hombres? ¿Pero quién ha dicho que las feministas no condenan la muerte de Yaisa? Pues lo digo yo. Por ejemplo, Ana Bernal Triviño, yo lo digo. En ese vídeo lo explico perfectamente, ¿vale? Te lo recomiendo si es que no la has visto, ¿vale? Porque yo creo que sí la has visto. Pero no, no. Las feministas habéis estado calladas, calladísimas, de la muerte de la niña de San John de Pi. Que es una niña que tenía cuatro años, que ha sido asesinada por su madre para hacerle daño a su padre. Y que habéis estado calladitas. No ha tenido ni de coña el mismo revuelo que si el asesino hubiera sido el padre. Y eso lo sabéis. Este artículo que ha escrito en público.e, ¿no? Que casualidad, público.e. Ya os he hablado en otras ocasiones de este periódico, ¿no? Este artículo que ha publicado lo podría desmontar yo muy fácilmente. Pero mira, para no comernos muchos minutos, voy a ir al grano, ¿vale? Esta feminista desmonta a todos los fachas y a todos los machiruros, ¿no? Que le han echado en cara al movimiento feminista y a la izquierda que no dijeran nada de la niña Yaisa. Nos ha desmontado en un momento, ¿vale? Porque dice, ¿cómo que ninguna asociación feminista lo ha condenado? Aquí un ejemplo, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo es un tuit de una asociación feminista. Que si veis, pone el tuit el 13 de junio. Ana Bernal, esto, esto ya lo han hecho otras, ¿vale? El 13 de junio, Ana Isabel, ya hacía casi dos semanas de la noticia del asesinato de esta niña. La noticia es del 1 de junio. Me estás poniendo un tuit del 13 de junio. ¿Sabes por qué me estás poniendo un tuit del 13 de junio? Porque el 13 de junio fueron tres días después de que encontraran el cuerpo de Ana y que toda la gente os echasen en cara que no habíais dicho nada sobre Yaisa. Ese tuit lo puso esa asociación feminista tres días después. Cuando ya todo el mundo se lo estaba echando en cara. Que me lo pones aquí de ejemplo de que esto lo han hecho muchas feministas, ¿eh? O sea, de repente, de repente, el día 12, el día 13, el día 14, de repente poner un tuit condenando lo de Yaisa, lo de la niña de San Juan de Spín. Pues ya no vale. Y de hecho se han puesto a coger capturas de su tuit diciendo, mira, mira, así lo condenamos. Ya no vale. Hay que hacerlo antes de que os lo echen en cara. Lo que hay que hacer, Ana Bernal, es cuando pones un tuit, tienes que ponerlo para que la gente pueda responder. Porque si tú pones esto, que solamente pueda responder a tu tuit quien tú quieras, yo, que soy muy mal pensado, creo que lo hace para que nadie te pueda corregir. O para quien te corrija que no se vea, que no lo vean tus lectores. Ese es un truquillo que no vale, ¿eh? Solamente te puede responder gente como Ana Botwin. Ana Botwin, que también es feminista selectiva. Bueno, os metéis en la cuenta de Mejores Sascas y encontráis a Anita Bowie casi cada día, ¿eh? Bueno, vamos a dejar de lado un poco los personajes estos, los personajillos estos secundarios. Y vamos al turrón, ¿no? A las novedades que hay sobre los protagonistas. Resulta ser que ha salido el abogado de Antonio David a aclarar una cosita que me parece muy importante. Ya sabéis que Rocío Carrasco, cuando su hijo fue a declarar, ¿no? Tuvo que ir a declarar para ratificar la denuncia o demanda que le han puesto, ¿no? Por lo de la pensión. Resulta ser que Rocío Carrasco, como puesta ella como siempre, ¿no? Como metía en su papel, dijo que esto no era más que otra vez el padre poniendo en una tesitura tremenda a su hijo. Que qué cruel era el padre. Qué cruel era el padre poniendo en la tesitura a su hijo de tener que denunciar a su madre. Qué malo, Antonio David. Caca, caca, caca. Si alguien ponga en esa tesitura a un niño es que me repugna. Pues ahora ha salido el abogado de Antonio David a aclarar esto. Garzón ha explicado que la razón por la que David Flores ha tenido que declarar ante un juez es debido a la estrategia judicial de la madre. Según ha detallado el abogado, Rocío Carrasco insistió que no debía ser Antonio David quien denunciase, sino su hijo. Según cuenta el abogado de Antonio David, en los recursos que ha estado presentando Rocío Carrasco, ¿no? Para frenar esta demanda o para salir del paso o como sea, ¿no? En los recursos ha insistido, ha insistido RQR de hecho, en que es el hijo el que debería poner esa demanda, no Antonio David. Entonces, pues claro, se han visto obligados a que vaya el hijo y ratifique. O sea, esto, si fuera verdad, si fuera así, tal y como lo está contando este abogado, que no creo yo que se atreviera a contar mentiras, ¿no? Pero si fuera así, estaríamos ante otra manipulación, ¿no? Ante otra vuelta de la tortilla, ¿no? Que la ha intentado dar la vuelta a la tortilla. O sea, que ella ha hecho esto para que el hijo tenga que ir a declarar y luego decir que esto es culpa del monstruo de Antonio David. Que ha puesto en la tesitura de tener que meter en la cárcel a su madre o de intentar meter en la cárcel a su madre. Hay que creyarse en contra de su madre y pedir cárcel para su madre. A sabienda, supuestamente, de que esto ha sido causado por ella. Si alguien ponga en esa tesitura a un niño es que me repugna. Además, otra cosa que ha explicado el abogado de Antonio David es que el hijo, David Flores, ha ofrecido a su madre retirar esta demanda, no continuar con esta demanda, dejar las cosas como están. Es un ofrecimiento tanto para la madre como para el padre. Pero bueno, es un acto que a mí me parece muy de buena fe y de muy querer que se solucionen las cosas y que se entierren todos los hachas de guerra, ¿no? El pararlo todo a cambio de que sus padres dejen todas las batallas judiciales y dejen totalmente de demandarse y de denunciarse el uno contra el otro. Ha propuesto esto, ¿no? Ha ofrecido esto, ¿no? A mí me parece una ofrenda de paz totalmente. O sea, aquí pueden salir perdiendo todos. Unos pueden perder un juicio, otros otros, la cantidad de dinero que se están gastando. Las noches sin dormir, los quebraderos de cabeza no hacen vida porque estas cosas además llevan muchos años y la que les queda, ¿no? Porque estas cosas son muchos, muchos, muchos años. Pero mi intuición, ojalá me equivoque, pero no me voy a equivocar porque he conocido casos que son bastante parecidos, ¿no? A este, ¿no? Mediáticamente y la misma historia, ¿no? De una ex que tiene o parece que tiene mucho ímpetu, ¿no? Y mucha intensidad en lograr el objetivo de hundir a su expareja por el motivo que sea, ¿vale? Rocío Carrasco quiere una condena para Antonio David, pero por cojones. Rocío Carrasco quiere que Antonio David tenga una condena, aparte de la mediática. Y si no puede ser por violencia de género, que sea por lo que sea. Por esto de los impuestos, por esto de las pensiones, lo que sea. Pero una condena. Ella tiene su objetivo muy claro. Y si se tiene que llevar pa'lante a quien sea, se va a llevar pa'lante a quien sea. Aunque se tuviera que hundir ella en el barco. Esto va mucho más allá de una cuantía económica y se terminará sabiendo. Fíjate tú que cualquier persona que quiere la paz, ¿no? Y coño, que ya está bien, ¿no? Cualquier persona aprovecharía esta oferta, ¿no? Y que aparte se la está haciendo su hijo. Que también podría ser un buen acercamiento pa' su hijo, ¿no? Una señal de que quiere paz con tus hijos. Oye, que la vida se va, ¿eh? Que la vida se va. Y los años no se pueden recuperar luego. ¿Para qué perder más tiempo? ¿Para qué luego a lo mejor vas a querer arreglar las cosas con tus hijos dentro de una década o dentro de dos décadas? Vamos a ir arreglando ya las cosas. Poco a poco. Dita por teléfono, otra día por mensaje. Pero poquito a poco. Ella quiere una condena a Antonio David. Y si eso le cuesta que Antonio David también tire pa'lante con esta demanda. O pa'lante también. Que no. Y luego, por otra parte, os voy a comentar este exclusivón que ha dado mi querida Marina Esnal. Que es una periodista del periódico La Razón. Que, bueno, este domingo vamos a tenerla. Vamos a hacer una charla como la que hicimos con Albert y con Diego Garrabal. Este domingo tenemos a Marina. No sé si será en mi canal o en el de Juanju. Creo que va a ser en el de Juanju, pero no estoy seguro. Y ha sacado esta exclusiva que nos cuenta que la mujer esta, Irma Gómez, niñera de David y Rocío Flores, tomará medidas legales contra Rocío Carrasco. Esta es la niñera de la que ya hablamos. No me acuerdo en qué episodio, ¿no? Porque han sido tantas semanas ya. Pero esta niñera, en su día, hizo una portada en el que me dice, ¿no? En el que, bueno, pues contaba que había denunciado a Fidel por malos tratos a Rocío. Porque había visto cosas. Había visto cómo la trataba mal. De hecho, según esa denuncia y según ponen en los medios, lo que pone la denuncia es... Serían tanto físicos como psíquicos. Ella dice haber presenciado peleas, broncas. Que la agredía físicamente, la insultaba. Le ponía en más de una ocasión la zancadilla para que se cayera. Le daba cachetada. La provocaba para irritarla. La humillaba. La menoscababa. Que tenía unos cambios de humor cuando leía cosas suyas sobre la prensa. No sé, ¿no? Todas estas cosas que estamos viendo en este artículo. Que son tremendas, ¿no? Y que no llegaron a ninguna parte. Fue la que dijo esta señora, ¿vale? A ver, en resumen. Esta señora, aparte de poner la denuncia, fue a la prensa. No me acuerdo si solamente a la prensa. Pero creo que también a programas de televisión. A decir esto de Fidel. Fidel pidió una medida cautelar. Esto todo según cuentan los medios, ¿vale? Fidel pidió una medida cautelar en la que pedía que esta señora no pudiera ir a televisión a contar nada de esto. La medida cautelar se la rechazaron. O sea, la denuncia no llegó a ningún puerto. La justicia consideró que no había ninguna prueba contra Fidel. Luego Fidel denunció a esta mujer por calumnia. Y según cuentan los medios, en primera instancia la absolvieron. Y cuando Fidel recurrió, al final no llegó a esperar audiencia. Sino que hablaron y quitó la denuncia, ¿vale? Quiero aclarar una cosa, ¿vale? Seguramente los que estéis viendo mis vídeos de hace tiempo, pues ya lo entendáis, ¿no? El hecho de que Fidel no ganase la denuncia por calumnia, no quiere decir que lo que estaba diciendo la niñera fuera verdad. No quiere decir que lo que estaba diciendo la niñera sobre Fidel sea verdad. Es que hay mucha gente que confunde eso. Hay mucha gente que se cree que cuando tú demandas a alguien o denuncias a alguien porque te está acusando de un delito, si tú no ganas es porque esa persona está diciendo la verdad. Eso no es así. Cuando es una denuncia por calumnia, lo que el juez está juzgando es que esa persona te está imputando un delito con temerario desprecio a la verdad, a sabienda que se lo está inventando. Por algún motivo, esta señora, el testimonio que dio, pues el juez, si la absolvió, fue porque no consideraba que tenía temerario desprecio a la verdad. Pero eso no quiere decir que lo que estuviera diciendo la mujer sobre Fidel sea verdad. Eso quiere decir que a lo mejor esa mujer, desde su punto de vista, las cosas eran así. La denuncia por calumnia y por derecho al honor y cosas así, pues tiene su truquillo y tiene su aquel, ¿vale? Por eso Antonio David no demanda ni va a demandar nunca a Rocío Carrasco, porque seguramente la perdería. La perdería Antonio David. Esto querría decir que todo lo que ha dicho Rocío Carrasco fuera verdad. No, esto quiere decir que el juez puede considerar tranquilamente que Rocío Carrasco no lo ha hecho con la intención de injuriarlo, sino que lo ha hecho con la intención de defenderse, porque hay un cruce ahí de acusaciones durante años en la revista y en los platos, ¿vale? Eso tal cual, ¿vale? Yo no me voy a meter con Fidel, porque Fidel no es el protagonista del documental, ¿vale? El día que Fidel hable, pues ya opinaré, pero yo personalmente, a pesar de que no crea que sea un santo, yo personalmente dudo de la palabra de esta mujer. De hecho, no me fío de ella. Yo felicito a mi compañera Marina Esnal por su reportaje, pero es que yo a esta demanda no le veo recorrido. Insisto, yo no soy jurista, ni abogado, ni nada por el estilo, ¿vale? Simplemente es que dice que va a poner una demanda por derecho al honor y a la intimidad, porque es un personaje anónimo y porque Rocío Carrasco habría mentido sobre ella, y no le veo el sentido a que esto tenga recorrido y a que lo vaya a ganar. En primer lugar, porque ella, esta niñera, fue primero a los medios a decir estas cosas sobre Fidel y sobre Rocío Carrasco. Y además, el derecho a la intimidad como personaje anónimo, bueno, no solamente ahora acaba de ir a La Razón a dar esta exclusiva, sino que en su día fue a los medios y hace unos años, en concreto en 2016, también estuvo aquí dando un artículo en cotilleo.es, ¿sabes? Entonces estos personajes anónimos no eres. Y derecho a la intimidad tienes, pero es menor que el de un anónimo. No sé si me explico. O sea, no puedes solicitar el derecho a la intimidad y que no se hable de ti o que no cuente ella su versión cuando tú lo has hecho primero. Entonces, aquí Rocío Carrasco estaría en Animus Defendendi, que se llama. Por lo tanto, me puedo equivocar, ¿vale? Me puedo equivocar, pero yo creo que esta señora no tiene recorrido ni derecho para demandar a Rocío Carrasco. Ella ha contado una versión. Rocío Carrasco ha contado que esta señora firmó unos papeles, firmó un acta notarial. Ahora esta señora dice que no, que ella no firmó eso. Pero esa es la palabra de una contra la otra. Y aquí la única forma que hay de solucionarlo es que presenten los papeles, que dicen que hay. Porque es que ya os digo, esto si de verdad va a poner la demanda, esto puede llevar un par de años o tres para que haya juicio. Luego el que pierda recurrirá y va a la audiencia. Luego el surprise. Esto te puede pegar entre 5 y 10 años, tranquilamente, ¿sabes? Entonces, dentro de 5 o 10 años no nos interesa tu demanda. Ir más, lo que sea, aclararlo ya. Que ya os digo que yo, aunque no me creo gran parte del relato de Rocío Carrasco, yo lo que cuenta esa señora así tan oportunista, pues no me lo creo, la verdad. Si tú quieres denunciar algo, baja y lo denuncia, por supuesto, ¿no? Tienes que denunciarlo, de hecho, ¿no? Como ciudadano. Pero tú no vas a la prensa. Se ve el plumero, ¿no? O sea, si esta señora le pone una denuncia a Fidel y antes de que la denuncie, te hace este trámite y ya están los medios hablando de, pues la verdad que quita credibilidad a su testimonio, ¿sabes? Y que ahora vaya Rocío en todo su derecho, porque yo soy justo, ¿eh? Rocío Carrasco tiene todo su derecho, Rocío Carrasco y Fidel, de aclarar esto. Además, le están acusando de una cosa muy fea, entonces él tiene todo el derecho a defenderse y aclararlo, ¿no? Haya ello, ¿sabes? Pero para mí esta señora, pues, no tiene credibilidad. La verdad, yo no me la creo personalmente, yo no me la creo a Irma. O sea, me está... Es que la veo muy oportunista, ¿sabes? Y aparte eso decía ahora, que es que tú eres un personaje anónimo, tu derecho de intimidad, de que si estás yendo a cabe que pueda ir y si te llamaran más, irías más. Y nada, señoras, hasta aquí el videíto de hoy. Seguramente no me dé tiempo a sacar otro vídeo antes del directo de mañana, ¿vale? Pero por si acaso, pues, como siempre, he estado suscrita, campanita. Si os gusta mi trabajo y me queréis apoyar, link en la primera línea de la descripción. Un cafelito, nada más. Hasta el próximo vídeo.